Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día hermoso, ya estamos franquitos. Hoy día les traigo prácticas del mundo del anime para que puedan construir en sus casas su propio personaje. Vamos a ver dimensiones, proporciones y estructura. Así que espero que les guste. ¡Ahí vamos! Los materiales que necesitamos, sobre todo un lápiz de dibujo, puede ser un 2B, un 3B o el que tengan. Totalmente también es para práctica. Hojitas comunes de esas de impresión. Y si tienen alguna felpita negra, punta más... esta tiene una punta más fina, una punta más gruesa. Si no, una felpa común y corriente sería suficiente. O una lapicera negra, de todos modos. Bueno, ahí empezamos con nuestra práctica de dibujo. Vamos a comenzar la clase. Antes que nada les voy a mostrar las medidas que necesitamos saber, las medidas reales del rostro. Yo voy a dibujar con una felpa, porque estuve viendo que el lápiz no se nota en un video. Así que no voy a dibujar con el lápiz. Ustedes dibujan con el lápiz más cómodo y tienen por ahí las posibilidades de corregir. Así que bueno, igual yo aquí les voy a mostrar las proporciones que tiene un rostro. Que muchas de ellas se respetan también en el mundo del anime. Vamos a marcar un circulito. De la mitad para abajo. O sea, esta misma dimensión para abajo. Vamos a marcar más o menos la fijada. Y aquí les voy a mostrar. Tenemos, bueno, en la realidad el ojito es más pequeño. Pero tenemos aquí, a esta altura, los ojos. Acá vamos a poner ojos. Tenemos acá la nariz. Fíjense que más o menos está entre el ojo. O sea, entre estas dimensiones casi son las mismas. Les muestro. Hay una, aquí otra, otra, y otra. Debo marcar con lápiz de color. Para que me noten bien acá las partes de los ojos. Aquí serían los ojos, la nariz, la boca. En la mitad. Boca. Todo esto es frente. Y lo que queda es cráneo. Cráneo. Bueno, ahí está, acá. En realidad, en la realidad, tenemos, hasta aquí no más, pero en la realidad del mundo del anime, esto se amplía mucho más porque se agrega lo que es el cabello y como que se exagera mucho el volumen de la frente y el cráneo. Vamos a tener en cuenta cuando dibujemos los espacios principios de simetría y los espacios que hay entre ojo y ojo. y también tienen que respetar las medidas que hay entre el final del ojo y el final del cráneo. Este espacio generalmente muchos lo dejan de lado, pero es importante porque si no queda comprimida la cabeza y queda puro ojo. Igual, este, en el mundo del anime, los ojos se hacen mucho más grandes. Este, y acá queda solo un retacito. No queda mucho. Incluso acá en el espacio, por ahí no es un ojo completo, es menos de un ojo porque se exagera ese efecto. Bueno, por esta altura tenemos los párpados y acá vamos a encontrar las cejas, ¿verdad? Voy a exagerarles un poquito ahí. Aquí tenemos la boca. La nariz, la oreja está entre los ojos y la nariz. Aquí están la, la, la... Aquí se ubica, digamos, si nosotros seguimos el recorrido del ojo, nariz, y seguimos la forma del volumen, este, encontramos aquí la oreja. Acá, oreja. Bien. Ya tenemos más o menos una idea hasta ahí de las proporciones. Vamos a ver después el tema del cuello, que podemos sacarlo más o menos entre mitad del ojo y mitad del ojo. Fíjense. Aquí y aquí. Y sería acá el cuello. Lo voy a marcar así para que lo noten porque si no... Bien. Bueno, sobre esta base, casi las mismas dimensiones, vamos a trabajar con el rostro del mundo anime. ¿Ven bien? Voy a mostrarle algunos diseños primeros de ojos para que los ubiquemos y lo transformemos en nuestro rostro. Traje este muestrario de ojos que muchos ya lo deben conocer porque lo tenía en el taller. Este... Son los ojos inventados. Bueno, los hice hace mucho, ya están un poco susitos acá. Ya lo tenía en un folio, pero igual. Y pueden observar que todos tienen la pupila, que sería la parte chiquitita en la realidad, la parte que sería, a ver, uno más que esté en la onda de los veas. Acá se ve la pupila. La iris es la parte de color. Y la parte blanca del ojo sería el vol ocular o la esclerótica. Todos tienen lo mismo, todos tienen el párpado inferior, el párpado superior, las cejas. ¿Ves? Y estas ranuritas que vemos arriba, generalmente son las arrugas que se hace cuando uno tiene el ojo abierto entre el párpado. ¿Verdad? Bueno, acá voy a mostrarles entonces un ojito, cómo está compuesto. Voy a elegir acá un hito de estos para mostrarles cómo se realiza. Lo ideal es que empiecen haciendo ojos para dibujar anime. Bueno, es algo que resalta mucho en este estilo de dibujo. Entonces pueden hacer uno, pueden hacer varios de estos o buscar otros modelos para practicar, pero lo ideal es que hagan el par. No se dediquen a hacer el ojo derecho o solo el ojo izquierdo. Hagan el par de ojos porque generalmente hay ese problema de falta de simetría, es decir, falta de igualdad simétrica entre el reflejo del ojo derecho y de la ojo izquierdo. Entonces sale como raro. Sale uno bien y el otro sale raro. Vamos a ver este ojito que está aquí. Este que está sencillito. A ver. para que veamos cómo se realiza. En principio, bueno, yo lo voy a marcar con el lápiz. Se hace una estructura circular. Espero que la vean ahí. Marca fuerte. Este, después de la estructura circular, ves que acá es ovalado, vamos a marcar el párpado. Yo lo voy a hacer directamente con la pelva porque no lo van a notar en el video, como les decía. Pero voy a marcar el párpado. Así rapidito como para mostrarles. Este, de aquí, sacamos el volo ocular. Tenemos la iris acá más o menos. En el ojo anime se deja la parte de arriba, la mayoría es oscura. Bueno, vamos a delinear primero el espacio que necesitamos de luz. Podemos dejarle ahí otro pedacito, otro pedacito. Siempre se delinea antes de oscurecer para que ya esté seleccionado y no se nos vaya a ensuciar con el negro y la profundidad del fondo. Además, si mancho todo oscuro, después va a costar mucho abrir las luces al menos que lo estemos pintando. Esta sombra que hay acá que es bien pronunciada, yo lo voy a hacer un poco distinto a este ojo, lo voy a inventar para que noten. Esta sería la pupila que es bien oscura y generalmente acá arriba se hace bien oscuro por la sombra que hay en nuestro párpado y las pestañas. Entonces, esta sombra que se marca muy pronunciada acá arriba bueno en el anime sería esa sombra y está como bien exagerada. Después acá podemos hacer un sombreado así, ya que lo estoy haciendo en blanco y negro para después colocar el color o acá también se puede colocar el color. Esto sí quedaría blanco, esa luz, siempre dejen algo de luz. Tenemos las arrugas como les decía acá arriba y la ceja. le pueden dar el movimiento que les guste y de acuerdo a la expresión que estén buscando. Ahí ya estaría nuestro boceto de ojito como para que vean. Tenemos pupila, iris, todo el volo ocular, el párpado superior, el inferior. Dejen este espacio para poner la ceja. La ceja puede ser de distintas formas. Ver cómo hay estilos. Bueno, en nuestra carita anime, vamos a marcar de nuevo. Ustedes lo hacen con lápiz, porque esto es estructura. De centro, marca la mitad del círculo, esto vamos para abajo. Ahí. Esta parte de la fijada que sería la mandíbula también que viene aquí puede ser circular, puede ser medio cuadrada, o sea, puede ser más así cuadradita, con pico acá de la mandíbula, o puede ser así más circular. Eso ya le queda su gusto. Acá, como hemos dicho, ojo, nariz, boca. Nariz, boca. Y acá, ojo. Yo voy a marcar directamente los ojos. Bueno, a ver, me voy a inventar unos ojitos sencillos nomás. Ahí. Fíjense que depende de la expresión que estén buscando, por el momento vamos a hacer la vista de frente. Esto se hace generalmente con lápiz y después se delinea. qué sé yo, vamos a marcar la luz, yo le voy a dejar con bastante luz acá. La pupila, disculpen los sonidos del fondo, están bastantes ruidos hoy día. acá. El delineado. Este es grueso para eso, pero bueno. Cejas. La boca generalmente no es como una boca que nosotros estamos acostumbrados a hacer, no es una boca con labios. Generalmente la boca real es más con labios, ahí podemos ser así, qué sé yo, una boca real ahí. Esta no, esta generalmente pueden hacerla así, no hay problema, pero generalmente se sintetiza en una línea. Entonces, pueden hacerla ahí, así larga, depende del gesto como les digo. La oreja, como les decía, está ubicada entre la nariz y los ojos, tienen que seguir este movimiento de la cabeza y ahí tenemos orejas acá. y acá tenemos también el cabello. Acuérdense también que el cuello de la mitad del ojo para acá, la mitad del ojo para acá, tenemos el cuello. No lo hagan muy largo al cuello, ya les muestro la dimensión. Y después pueden esflashearse en el cabello porque el cabello no importa, se pueden tirar líneas. generalmente el cabello del anime es más contorneado. ¿Qué quiere decir? No está formado por una sucesión de líneas aunque algunos lo hacen así. La mayoría de los casos es más sencillo hacerlo con volúmenes cerrados. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a trabajar fíjense este es mechón debe hacer muchas líneas para formarse mechón es un mechón de volúmenes cerrados contorneados. Ahí puedo hacer otro puedo hacer ahí otro puedo hacer ahí voy a hacer un flequillo ahí no sé yo ahí voy a hacer ahí todos volúmenes cerrados acá le voy a agregar este fíjense que se agrega bastante cabello me quedo de estilo varón lo puedo transformar en mujer si quiero y hacerle un cabello más más largo ahí qué sé yo que corre el viento fíjate que todo este volumen está cerrado esta es la parte de adentro del volumen después le podemos dar sombra pero por más que sea parte de atrás y esta de adelante está todo contorneado no he hecho líneas acá intermedias después cuando uno sombrea se puede trabajar con las líneas y las luces y las sombras de este boceto este aquí vamos a ver el ancho de los hombros más o menos fíjense no es el tamaño de la cabeza para acá eso no podemos llevarnos desde la fijada hasta los ojos y como si la manito fuese un compás desde la fijada hasta los ojos bajamos aquí ahí fijada hasta los ojos bajamos aquí bien más o menos por aquí quedaría los hombros bien aquí le podemos inventar ya usen su imaginación un vestuario que si son inventan aquí una femerita o hay una de esas que se ven los hombros así le pueden hacer un collarcito le pueden hacer lo que a ustedes les guste este la idea es que sepan estructurar un dibujo conformarlo sepan más o menos las dimensiones de la realidad fíjense como les decía queda menos espacio acá en la superficie en el rostro del mundo del anime que el real queda acá menos espacio entre los ojos pero es importante que sepan la realidad para poder jugar después con una imagen más caricaturizada y bueno del anime querías mostrarle lo que era la imagen de perfil pero mi teléfono no da abasto con la memoria ya así que voy a mandar videos cortitos espero que hayan entendido las dimensiones que hayan podido comprender un poco este proceso para que puedan ejercitarse en casa pueden trabajar con el cabello que les guste con la expresión que les guste los ojitos practiquen por la parte así ustedes van viendo y construyendo su propio personaje incluso pueden auto observarse para decir bueno voy a hacer una caricatura de mí mismo o de o de algunos de mis familiares y puedo ir copiando sus peinados y tratando de ir transformándolos en un personaje del anime espero que este reto puedan realizarlo y que se diviertan mucho nos vemos hasta la próxima en la próxima les muestro el del perfil y les muestro también el tema de las luces y las sombras en estos dibujitos besitos chao 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 ¡Suscríbete al canal!